Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro miércoles. Bienvenidos un día más al canal. Son las 7 de la mañana y creo que se os hace muy raro verme a mí en la cama. Me he puesto la sudadera porque está haciendo frío y llevo el pijano debajo. Bueno, me he levantado, me he hecho un café, me lo estoy tomando aquí en la cama. ¿Sabéis con quién estoy? No estoy con Diego, mirad esa manita. ¿Con quién estoy? Vaya noche hemos pasado, vaya noche hemos pasado. Estoy con mi niña. Buenos días. Buenos días. Resulta que ayer fuimos a buscar a María, salió la profe y me dijo que llevaba todo el día quejándose de que le dolía la muela. Total que la llevamos al pediatra y nos dijo que le está saliendo la muela de los 6 años. O sea, ella tiene 5, acaba de hacer, pues le está saliendo ya la muela de los 6. Va muy adelantada. También fue muy adelantada para los dientes incisivos, inferiores, centrales. También ha ido muy adelantada para eso. Pero, pues, no sé si, entonces le está saliendo la muela y le está doliendo muchísimo. Así que esta noche le dolía una barbaridad. Le hemos dado Dalsi y ya parece que mejor, pero se había doliendo. Así que nos ha estado toda la noche y al final ayer le dije, espera, voy a por el trípode. Nos dijo que había niños que iban muy adelantados también en el tema de los dientes y que María, pues, era una de ellas. Y ahora le está saliendo la muela. Así que, claro, esta noche ha sido bastante movidita porque a la por él le dolía. Y al final llegó un momento que le dije a Diego, mira, en vez de pasarnos uno con ella, porque con nosotros como que se tranquilizaba. Le hacíamos cosquillitas, entonces se quedaba medio dormida y tal. Y entonces le dije a Diego, vete a su cama. Me la traes aquí. Y entonces estoy yo con ella. Entonces he pasado la noche con ella. Se vino como a las dos de la mañana. Haciéndole cosquillitas y tal se conseguía dormir, pero luego se levantaba que le dolía. No sé, yo le he dado Dalsi y con eso se supone que se le tiene que pasar. Pero todavía le seguía doliendo un poco. Y ahora le he dicho que se quería ir al cole o se quería quedar en casa. Pero dice que quiere ir al colegio. ¿Te duele ahora? ¿Quieres quedarte en casa? Sí, ¿verdad? Pues eso. Así que... ¿Te quieres quedar en casita? Sí. Yo no quiero que vaya y que le empiezo a doler un montón y que lo pase mal como ayer, ¿no? Que ayer... Ayer te dolió. Porque te dolía. Entonces prefiero ir con la noche que ha pasado, prefiero dejarla ahí en casa. Y te quedas ahí en casita, ¿vale? Mejor. Prefiero que te quedes en casita. Hoy nos vamos a quedar en casa. Así que ahora cuando se levante Diego vamos a pensar en la logística para ir a buscar... Los cargadores que están en la oficina. Porque claro, hoy no vamos a ir a la oficina, los cargadores y el ordenador de Diego. Es el plan. Bueno, ya he instalado a María en el sofá del salón. Y Alejandro también está ya preparado. Porque Alejandro sí que nos lo vamos a llevar. Mirad, este es el libro que me ha dejado mi madre, que se lo leyó ella. Y dice, al principio te va a resultar un poco denso. Igual no te engancha mucho. Dice, pero luego está muy bien. Y el final no te lo vas a esperar para nada. Así que lo empecé ayer. De hecho, todavía tengo aquí este. Este no me ha gustado. Lo he dejado, ¿eh? Lo he dejado a la mitad. Bueno, pues ya tenemos la logística. Por ahí está Diego recogiendo la cocina. Ya tenemos la logística planteada. Ya nos hemos reorganizado el día. ¿Por qué más de que por la noche que me diga que he recogido la cocina? Porque he recogido la cocina, pero poquito porque no me ha dado tiempo a recogerla más. Bueno, pues yo tengo un directo a las 12 con el director de la Asociación Española de Franquiciadores. Que por cierto, si queréis ver el directo, lo voy a dejar también en la cuenta de YouTube de Ape Social Media. Que os lo voy a dejar por aquí. Para que vayáis si queréis a ver los vídeos que vamos publicando por allí. Luego a las 3 tengo la presentación de la plataforma nueva de formación para franquiciados. Que es una plataforma en la que llevamos trabajando como un mes y medio, dos meses. Y por fin hoy la vamos a presentar a todo el mundo. Lo demás pues es todo trabajo de oficina, trabajo pues de estrategias de redes sociales y todo eso. Que bueno, me puedo más o menos, me puedo ir moviendo las cosas. Pero tenemos todo en la oficina. Porque nosotros hoy pensábamos bajar a trabajar allí. Así que he llamado a mi suegra para que venga un ratito a quedarse con María. Nosotros nos llevamos a Alejandro y nos bajamos a la oficina. Porque nosotros estamos en pleno paseo de independencia. Entonces allí es súper difícil aparcar. De hecho nosotros cuando vamos a trabajar aparcamos como unos 10-15 minutos andando. Porque sabemos que allí hay sitio seguro y luego nos damos un paseíto estupendo hasta la oficina. Que no nos importa, además nos gusta ese paseíto. Y luego de vuelta igual. Entonces, pero hoy no podemos darnos ese paseíto porque claro, al final pues tenemos que trabajar aquí. Así que, y nos turnaremos con María y bueno, pues así estaremos también con ella. Y entonces ahora viene mi suegra un ratín, se queda con ella y ya luego en cuanto vengamos nosotros pues igual ella se va o no. No lo sé, no lo sé. Pero así hacemos todo muy rápido y aquí ya, pues mira, una vez que estemos en casa ya nos vamos, nos vamos amoldando. Ya he dejado a Alejandro. Y, ostras, hoy me ha dado una pena, de verdad, una pena increíble. Nunca he entrado llorando, nunca. Pero hoy ha sido brutal, o sea, se me agarraba de una forma alucinante. No sé, digo igual ha sido porque como no ha visto que iba María en el coche, también ha visto a mi suegra pues cuando entraba en casa que se quedaba con María y él se iba. Yo creo que también igual ha sido eso. Y se ha quedado, para que en el coche iba normal, iba bien. Pero igual al dejarlo, pues me ha dado muchísima pena, mucha, 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 me he metido en el coche fatal. Es que una ya no sabe cómo acertar. Pero claro, es que digo, lo dejo en casa y si es que él está bien y está contento y está todo, o sea, tiene que ir al cole, ¿no? No sé, una no sabe cómo acertar. Yo pensaba que iba a entrar normal porque estaba súper contento y normal, pero cuando ha ido a entrar se ha puesto a llorar un montón. Estamos en el centro, ya yendo a la ofi para coger las cosas y subirnos a casa. Tenemos bastante viento últimamente en Zaragoza y si no fuese por el viento haría un día espectacular porque el sol pica 14 grados, pone ahora. Ayer a las 3 creo que eran, ponía 18. Sí, 18 grados. Pero claro, hacía mucho viento. Ya estoy ocupando la cintura del conductor. Se ha bajado Diego para coger todo y... No, me iba a poner el cinturón, pero no, porque estamos aparcados. Voy a coger todo y ya, pues, volver a casita. Y me ha dicho, vamos, María ahora estaba súper bien. Me imagino con los efectos del Dalsy. Pero, ojo, me ha dado mucha pena dejar a Alejandro. Yo creo que a las que sois madres, sabéis qué sentimiento es el que tengo ahora mismo, ¿no? Pero además, algo que no te esperas porque cuando lo llevas al cole o a la guardería por primera vez sabes perfectamente, ¿no? Que al final, pues, al principio lloran un montón. Por lo menos Alejandro, María, no es mucho. Pero Alejandro lloro más. Pero ya te lo esperas. Pero es que esto ha sido completamente inesperado. Entonces vas tú toda contentita a dejar a tu hijo en el cole y él contento. O sea, hasta que has ido a abrir la puerta y empezar a llorar como un loco. Y es en plan... Ya está, ya llevo todo. Voy con la mochila. La mochila de Diego, que es donde lleva el ordenador y, bueno, y papeles y eso. Y Diego os la tengo que ir a hacer una visita. Así que me he venido yo solita. Y ya me quedaré. Pero me ha dicho que no tardará mucho, así que... A ver. A ver. Voy para casita. Acabo de terminar ahora mismo el directo con la Asociación Española de Franquiciadores. Con Eduardo. Ha estado súper bien porque nos ha contado por qué estar en la asociación, en este concreto, en concreto, por qué estar Ape Social Media en la Asociación Española de Franquiciadores es una garantía de calidad. Todo lo que hacen por velar por el modelo de franquicia. Y no por las empresas franquiciadoras, sino por el modelo de franquicia. Y todo lo que nos ayudan en cuanto al departamento jurídico, en cuanto a expansión, en cuanto a todo, pues al final, los miembros de la Junta son personas que son responsables en empresas tan grandes como McDonald's y, bueno, pues que son empresas franquiciadoras, ¿no? Así que para nosotros, pues, está muy bien tener contacto con ese tipo de personas que tienen tantísima experiencia en el mundo de la franquicia. No solo de la asociación, sino los miembros de la Junta que están en activo ahora mismo trabajando en empresas, como os he dicho, como McDonald's. Entonces, pues bueno, ese directo ha estado súper bien. Ahora lo estoy exportando y lo voy a poner en la cuenta de Ape Social Media de YouTube. Así que se podrá ver, pero ahora mismo es la una. Me bajo porque tengo a María ya muy animada. Se ha tomado Dalsy y le ha venido fenomenal. Dice que no le duele nada. Y voy a hacer la comida porque, claro, esta mañana, como me he levantado tarde, no he podido hacer la comida. Y tengo que mover esa mesa porque está movida. Teníamos esta ventana abierta y durante una parte del directo me ha estado dando la sombra, pero luego se ha ido moviendo el sol y me está dando en toda la cara hasta que ha bajado Diego a la persiana. Así que... Eso es. Pero ahora nos toca... Ahora me toca hacer la comida, comer y a las tres tengo la presentación de la plataforma. ¡Qué, mi vida! Aquí estamos con las LOL que le ha traído mi suegra. Mira. ¿Qué? Pero esto lleva mucha purpurina. Verás tú cuando lo vea, papá. ¿Qué papá es anti-purpurinas de la vida? Sí, hija mía, voy. Espera. Hola, amiguitos. Estamos con el juego. ¿Me lo ha cumplido una yaya? Sí. Ahora vamos a aprovechar que estamos bajo los efectos del Dalsy. Que... Que ya no me huele porque ya me he curado. Espero, espero que te hayas curado. A ver, cuidado. Espera, espera, que esto lo tengo yo que revisar. Oh, ¿esto qué es? Espera, espera. ¿Es blando? Mira, tocado. Sí, pero... Hay que mirar a ver esto. Espera. Subo arriba al ordenador y te explico un momento lo de la plataforma. ¿Te acuerdas que ayer te dije que las formaciones fuesen una carpeta aparte de los vídeos de la formación? O sea, que estaban los módulos, las lecciones. Vale, pues es que resulta que Elena ha puesto todas las formaciones con cada vídeo dentro del Excel que teníamos antes. Mira, ¿puedes hacer un zoom un momento? Y te lo explico muy rápido en cinco minutos. Vale, venga, pues abro la sala de ayer, ¿vale? La que estábamos ayer. Bueno, que justo, ahora, ya está. Ya está, que justo estaba hablando con Oscar, que es el responsable del aula virtual de AP Social Media, o sea, de lo que va a ser ahora la Academia AP para franquiciados. Y entonces, quiero cambiar una cosa antes de presentarla a las tres. Comidita lista, mirad. Espaguetis carbonara. Vaya pinta que tienen más buena. Oye, ¿y si le echasemos un poco de nuez moscada? No. Vale, pues nada. No, te la puedes echar tú en tu plato. Ya. María, comer tesoro. Te está doliendo un poquito ahora. Se te está pasando igual el efecto. Igual se te está pasando el efecto de la... Está bueno. Vamos a... Vamos a comer unos espaguetis carbonara. Bien ricos. Hola, amigos cibernéticos o cibernáuticos. Pues aquí estamos, en el sofá descansando. Yo he intentado dormir un poco, pero no he podido. Llevo tanta actividad en el cerebro. O sea, es esto que estás súper, súper cansada, súper cansado o cansada, pero no te puedes dormir porque tu cerebro sigue como con mucha actividad, pues eso me ha pasado a mí. Entonces me he tumbado aquí mientras María dormía. Y digo, voy a ver si me duermo y no podía. O sea, no sé. Una cosa rara. Mirad quién ha llegado ya. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué es eso? ¿Me lo enseñas? Ah, vamos. Bueno, ya he llevado un mix de vestido con camisa. O sea, con pijama. Así estoy. Me he comido dos galletas Oreo bañas en chocolate blanco. Últimamente estoy comiendo un montón. Últimamente tengo muchísimo hambre. Y... O sea, podría estar comido todo el día. Me he comido dos galletas que me han sentado súper bien. No me arrepiento para nada. Pues yo creo que la tarde va a ser así, tranquila. Me dormiría. Me dormiría porque hoy creo que he dormido como tres horas. ¡Ale! Mira, cariño. ¡Ay! Oye, qué chulino. Eso hace, eso. Ya tengo a uno en la bañera. Y ahora me falta María. Que está yendo a buscar más juguetes todavía. Diego, no vas a caber en la bañera. Luego me ha dicho Diego que nos podremos un capítulo. Nos vemos un capítulo al día. Por la noche. Cuando ya hemos terminado de cenar. Mira, ahora. Habéis visto que hay diferencia, ¿no? Antes estaba que le dolió un montón. Y ahora... Venga, María, va, cariño. Que hay que bañar. Y nos veremos un capítulo. Y cuando Alejandro se duerma y María esté ya ahí como a punto. Que le empezamos a hacer cosquillitas en el sofá. Nos veremos un capítulo de la serie que estamos viendo. Y ya me voy a dormir. ¿Vamos? Venga. Ya tengo por aquí los pijamas. El de Alejandro consume el body. Y el de María con la camiseta interior. Y el pijama, que es de magna larga. Así ya los saco ahora. Y ya que se pongan ya listos para la tarde. También les he preparado la mochila para mañana. Ya están los dos en la entrada. Bueno, a ver cómo estás. A ver cómo pasas la noche. A ver cómo todo. Y entonces ya decidiremos. Pero vamos, si estás bien. Obviamente vas a ir al colegio. Entonces yo por si acaso. Yo por si acaso he preparado las mochilas. Y los uniformes encima de la cómoda de cada uno. Y ahora me falta preparar la comida para mañana. Porque nosotros mañana. Pues si todo es normal. Iremos a la oficina. Si mañana está malita y te llegue lindo. Nos quedaremos en casa. Pero a ver. A ver. Porque según. Ya iremos viendo. Y ya está. Hola a todos. ¿Cómo estáis? Por aquí estamos en la oficina. Ya hemos terminado de comer. Y nos hemos vuelto a sentar a seguir trabajando. Y quería saludaros. Porque ayer ya por la tarde no grabé nada. María hoy ya ha ido al cole. Hemos pasado una noche genial. Ha dormido fenomenal. Nosotros también. Alejandro también. Así que ya. Otra vez volvemos a la normalidad. Y entonces pues. Se ha ido al cole. No obstante yo he hablado con la profe. Y le he dicho. Bueno. Cualquier cosa que veas. Me llamáis. Pero no me han llamado. Y ella se ha ido súper contenta. Estaba deseando volver al cole. A ver a sus amigos. Y la verdad es que nosotros. Estábamos también con ganas de venir a la oficina. Porque yo llevo como seis años trabajando desde casa. Y ahora como que valoro mucho. El tener un lugar para trabajar externo a casa. Que en casa también está muy bien. Y he disfrutado muchísimo. Y de hecho. Ahora porque estamos con todo el subidón. Pero habrá días que estemos en casa. Pero como ayer estuve trabajando en casa. Y hemos venido aquí. Como que lo valoro más. Porque también cuando llegamos a casa. Corto. Un poco más con el trabajo. Aunque pueda estar pendiente. Pero es diferente. Es diferente. Y la verdad es que nos gusta un montón. Y además cuando llegamos a casa. Después de estar en la oficina. Y ir a buscar los peques y tal. No sé. Es como lo valoramos más. El estar allí. Y además ahora que estamos en el centro. Pues es genial. Por cierto. Que esta mañana. Me he ido a comprar una camisa. Porque me he puesto. ¿Os he grabado esta mañana para decirlo en algunos días? Creo que no. No. Pues bueno. Esta mañana iba con una camisa verde. Y he hecho unos stories. Y luego he visto los stories. Y digo. Y llevaban un montón de bolisas. Así que me he bajado. Que por cierto. Ya lo he dicho por Instagram. Pero es que trabajar en el centro. Esto es un peligro. Porque me he bajado a Mango. Y me he comprado esta camisa tan mona. Que por cierto. También lo he enseñado en Instagram. Pero mirad. Va a jugar con las servilletas que tenemos aquí. ¿Qué os parece? Mira. Si me la pongo aquí parece un bolsillo. Me dice una chica. Lo que puedes hacer es forrarte la pared de detrás. Con las servilletas. Y así todo solo te veremos la cara. Y las manos. Digo. Pues mira. Sí que es verdad. Entonces me he comprado esta camisa. Y otra cosa que os voy a enseñar. Que es una sudadera blanca. Está por aquí. Bueno. Mirad. Esta es la camiseta que llevaba todo bolisas. Cuando me he dado cuenta me he bajado corriendo. Y. Esta es la sudadera que estaba de rebajas. Mira. Me ha costado 20 euros. Y. Es así. Es cortita. La talla XS. Pero es muy cómoda. Me la he probado aquí. Por si acaso. Porque cuando son así cortas. Y yo llevo la talla XS. Creo que me he cogido. Sí. Normalmente. Como yo soy alta. Me quedan más cortas de lo normal. Pero no. Me queda perfecta. Ahora. No la puedo meter en la secadora. Porque si no. Ahora. Y. Se quedará. Más cortita. Así que. Esta es. La que me he cogido. Aparte de la camisa. Voy a guardarla. Otra vez. En su sitio. Aquí. Para que no se me olvide. Tengo. Ahora. A las 3. Un directo. Y. Ya en cuanto acabe. Pues seguramente ya nos iremos. Así que. Voy a salir a hacer una gestión. Antes del directo que tengo a las 3. Y además. Tengo que ir. Al lado de FNAC. Así que. Es probable que entre. Y mire algún libro. A ver. Que veo por ahí. Mirad. Que cuadro más bonito. Para poner aquí una foto. Con tu abuelo. Parece súper chulo. Esta marca de papelería. Me gusta a mí. Tengo yo. Los últimos cuadernos. Son de esta. Y la verdad es que son muy resistentes. Y mira que yo me lo llevo de lado a lado. Pero son bastante resistentes. Yo los he comprado en. El primero lo compré aquí en FNAC. Y el segundo en Amazon. Y luego mirad. Me encanta la papelería. De verdad. Es que me vuelve loca. Y mirad que yo siempre os he dicho. Que soy muy digital. Pero es que me encantan. Todas estas cositas. Todo esto. Todas estas cositas. Así pequeñas. Bueno esto es más de niñas. Pero. Todo esto. Me parece ideal. Y mirad que chulo. Reto en 30 días. De yoga. De. Esto también me ha gustado. Me ha llamado mucho la atención. Hay un montón de cosas. De aquí me estaría yo un montón. Mucho rato. Anda mira. Qué chulo. Mira. Esto para la oficina. Me gusta. Para ponernos. Anda. Pero esto tiene luz. Sí, ¿no? Anda mira. Y este también me viene a mí muy bien. Ay. Ahora que lo pienso. Sí. Es que necesito un. Pero no este. Necesito uno en papel. Este es muy pequeño. Necesito un planificador mensual. A ver si encuentro. Hola a todos. ¿Cómo estáis? Por aquí es sábado. Nosotros vamos a comer ahora mismo. Lo último que habéis visto es del jueves, creo. Sí. Del jueves. Porque ayer no grabé nada. Y ya por la tarde cuando volví a la oficina. Estuve trabajando un rato y ya fuimos a buscar a los niños. Y bueno. Pues ya sabéis. Ayer fue el día del padre. Y también lo estuvimos celebrando por la tarde. Así que ni cogí la cámara para despedirme. Y ya se me había olvidado hasta hoy que he estado editando el vídeo. Y como no. Tengo que deciros que no os olvidéis de suscribiros al canal. Que podéis hacerlo pulsando por aquí. O por aquí. Os saldrá el suscribirse. Y ya nos seguiréis en este canal. Para que no os perdáis ningún vídeo. Y también deciros que os agradezco un montón que lo hayáis visto. Y que nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Millones de gracias. A comer.